Hoy, el socio político más importante que tiene el PRO en la provincia de Santa Fe es José Corral. En el 2015, nosotros en la provincia de Santa Fe, el PRO compitió con el Frente Cívico y Social. El Frente Cívico y Social, dentro del Frente Cívico y Social en Santa Fe, en la Unión Cívica Radical, participaba de ese frente. Se terminaron las elecciones en la provincia de Santa Fe y nacionalmente se hizo una alianza, o se conformó un Frente Electoral en el que había, estaba el PRO, estaba la Unión Cívica Radical, estaba la Coalición Cívica y algunos otros partidos no tan importantes como este. Entonces, este paraguas nacional se trasladó, después de la elección provincial, a la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, el Intendente Corral es hoy una figura que no solo es Intendente de la Ciudad de Santa Fe, sino que también terminó siendo Presidente de la Unión Cívica Radical Nacional. Y nosotros en Santa Fe, con Corral, tenemos en el ámbito de Cambiemos una alianza política. O sea, ahora, yo te pregunto, ¿vos ves en la Intendencia de Corral, representante, ministro de Corral, por decirte, del PRO? No, no existe. No. Entonces, ¿hay un paraguas nacional? Sí. Porque la Unión Cívica Radical es parte de Cambiemos. Y nuestra obligación en Santa Fe es que esto que se conformó nacionalmente le demos forma en la provincia de Santa Fe. Y para eso sí estamos trabajando con José Corral. Estamos trabajando con José Corral en su calidad, no solo de Intendente de la Ciudad de Santa Fe. A nosotros nos toca vivir... Yo no vivo en Santa Fe, pero tener mis amigos y la gente que acompañó a Miguel Delcel hoy viviendo hoy en Santa Fe, donde José es el Intendente. Y hoy tiene un valor agregado José, que es presidente de la Unión Cívica Radical Nacional. O sea, uno... Yo tengo que suponer... En este caso puntual, nosotros en Santa Fe, en Cambiemos, tenemos una excelente relación política con José Corral. Ese es el título. Nosotros queremos construir Cambiemos Nacional en la provincia de Santa Fe. Por ahora, los nombres personales, obviamente, que yo hablé con José y José me expresó su vocación de ser en política. Y no está mal, y sus ambiciones. Y su posible ambición a ser candidato a gobernador de Santa Fe.